¡Hola, Salvador! ¡Épale! ¿Cómo estás? ¡Beautiful Flower! ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a contar primero para que vean por qué él no me saluda como Adriana ni Adri, sino me dice Beautiful Flower desde siempre. Él y su mamá, que le tengo un cariño inmenso. Pues Salvador, pues, nada, es uno de los peloteros más... que yo más he querido a lo largo de mi carrera, ¿no? Él lo sabe, se lo he dicho muchísimas veces antes de que se formara esta amistad tan bonita que tenemos. Salvador, gracias primero por estar con nosotros acá y por regalarnos este rato que la gente estoy segura que va a disfrutar un montón. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias a ti. ¿Cómo estás tú por allá? ¿Cómo estás tú por allá? También, hermanito Guillermo. También, hermanito Guillermo. Cumpliendo lo máximo que podemos esta cuarentena, saliendo nada más a trabajar, porque como sabes, los periodistas todavía aquí salimos, damos información, le hemos estado hablando, nos vieras, Salvador, metiéndonos de lleno a dar información también de toda esta situación del coronavirus para que la gente también esté informada en su casa. Hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa, por favor. Por favor, le agradezco que por favor se queden en mi casita para que esto pase rápido. ¿Cómo llevas tú la cuarentena? Cuéntame. Se puede enseñar rapidísimo. Se puede enseñar rapidísimo. Se está por todo. Se está por todo. ¿Están comiendo? Estamos terminando. Estamos terminando. Me puedo estar conmigo. Me puedo estar conmigo. Ahí está. ¿A quién vi a Gaby? Ahí está Bombi. Hola, Bombi. Hola. No lo para nadie. Y los niños, ¿no? Y Paulina dormida. Paulina está ahí con Gaby. Ahorita la tiene ahí en las manos. Aquí estamos. Ahorita que se asome para saludarla. Mira, saludos. Aquí salimos nosotros nada más entrenadas. Como hemos visto ahí en los videos, por ver que mantenemos, porque nos dijeron que esto va a pasar a los que llegan Playbol, esto va a ser súper rápido. Sí. Te iba a preguntar, Salvador, ¿sabes que mucha gente también está muy pendiente, bueno, lo del tema de tu recuperación, que te ha parecido bien? Has hecho esa recuperación pública. Has estado mostrando cómo te has ido entrenando. Ya vamos a hablar un poco del momento de la lesión. Pero ahorita, ¿cómo te mantienes fuerte mentalmente para saber que te tienes que seguir preparando para una fecha que todavía no sabemos cuál es? Mira, va a ser un poquito como incómodo. A lo mejor no le gustan a muchas personas, pero en verdad que este proceso de todo lo que ha pasado, en verdad me ha falado. Papá, no me gusta eso. Me ha... Disculpa, que te va a caer a los niños. Tengo a todo el mundo aquí en la casa. Este, en verdad que me ha ayudado bastante a mí. En verdad que sí. Y bueno, como ustedes todos vieron, es un proceso bastante largo. Venir de estos millones no es nada fácil. Espera un año. Pero ahí vamos, poquito a poco para adelante, esperando que ya todo se normalice para darle play ball. Claro, tú dices que para ti te viene mejor esta pausa. ¿Por qué, Salvador? Si ya veíamos que estabas totalmente recuperado a nivel físico. ¿Por qué dices que esta espera de repente te vino bien a ti? Porque, tú sabes que estos millones en verdad son como de 14 a 16 meses. Entonces, yo tenía 11, 10, ya estaba comenzando ya al 100%. ¿Qué dice Guillermo? ¿O es Guillermo que está ahí? Sí, no, ahí está. Me está haciendo sella. ¿Qué? ¿Te ves? O sea, que si bajas un poquito más por acá. Ah, ahí. Perfecto. Ok, perfecto. Ajá. Él está de director de la transmisión allá. Está bien, está bien. Entonces, miren, en verdad son de 14 a 16 meses, como dije. Y ya el desespero, ya me sentía bien. Pero es un proceso largo. Esto me ha dado más dos años para sentirme 100%. Porque un día amanezco bien, un día amanezco. No es que me duele, sino como apretado. Es un poquito incómodo. Yo creo que los coaches saben más de eso que yo. Sí, justamente te iba a preguntar eso. Bueno, dolor me imagino que ya no sientes. Pero cuando decías que te sentías, bueno, todavía no a tope. Y más, te va a costar. Porque una cosa es que tú te mantengas entrenando. Y otra cosa es que tengas tiempo de juego. Que es donde realmente tú puedes soltar. Pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Yo creo que se trabaja más en la recuperación que en un juego. Porque a lo mejor en un juego haga dos o tres tiros para segunda. Ahí ya está bien. En la recuperación es más y más. Y le ponen más abrazos y más abrazos. Pero en verdad sí, mira, me siento bien. Que es lo más importante. He trabajado como nunca. Y de verdad esperando que todo pase para darle playbun. A ver, te dijeron, Salvador, bueno, te operaron. Esa noticia, bueno, todos la seguimos. Y de una vez ya sabíamos lo que significa ese nombre, ¿no? Tom y yo. Pero vino la recuperación. La primera vez que agarraste, ¿no? Toma, toma, toma tu agua, tu refresco. No sé, ¿qué estás tomando? Ah, bueno. Toma, Toma, con limón. Ay, qué rico, Salvador. Mejor, mil besos, amor. Qué sabroso. Mira, que tú agarraste una pelota y dijo, bueno, voy a lanzar. ¿Cómo fue eso? Porque dicen para los atletas que más allá de la recuperación física, la mental, es la que es más difícil, ¿no? Sí, es como un poquito de miedo al principio, el primer tiro. Pero ya tanto ejercicio que había hecho, tantas cosas con el training, trabajando y trabajando y trabajando, ya llegas en el momento de que piensas que estás listo, pero todavía ellos dicen que por dentro está curándose, que es un proceso largo. Bueno, el primer tiro súper bien, asustado, ansioso. Y ya una vez que te sientes bien a 90 pies, ya uno piensa que estás listo para jugar. Pero es un proceso bastante largo. Mira, ¿y cómo fue? Porque nunca habías tenido una pausa tan larga. Ni cuando jugabas de manera recreacional. Primera vez, primera vez como en 22 años. ¿Cómo fue eso? Porque alguien que para... La mayoría de su vida ha transcurrido alrededor del béisbol, de una vez te dijeron, mira, pausa, pausa. ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo fue esa primera noche cuando caíste en cuenta y dijiste, va a ser un año que por lo menos no voy a jugar béisbol? Al principio es, de verdad, que es malísimo. Todo el mundo sabe lo mucho que amo jugar pelota, lo mucho que me gusta estar en un terreno. Pero después hay que ver en la parte positiva. Pasar más tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Compartir con ellos. Y de verdad, bueno, allá arriba hay un Dios. ¿Quién en contra de él? Yo creo que nadie. Así que eso fue lo que me tocó el año pasado. Gracias a Dios fue un año que lo vi súper rapidísimo, que pasó súper rápido. Y ya gracias a Dios estaba con el equipo, jugando, en trenes, hasta que pasó lo del coronavirus. Bueno, tú dices que pasó ese tiempo con tu familia y, bueno, lo agradeciste. Pero cuando no están acostumbrados, que estén todo el tiempo ahí en la casa, ¿viste muy loco a Gaby o qué pasó? ¿Gaby te volvió muy loca? Ah, y ahí está la princesa, Paulina. Pero mira, está gorda. Hola, Paulina. Paulina es la beba recibenciada de Gaby y de Salvador. Que mañana cumple tres meses. Que mañana cumple tres meses. Yo no la volví loca a ella. Ella me volvió loco a mí. Sí, porque no es sencillo. Ustedes tienen una rutina bien particular. Pasan mucho tiempo fuera de casa y eso se vuelve una costumbre. Sí, después, imagínate, 13 años haciendo lo mismo. Duró un año en casa. Sí, es un poquito diferente. Mira, se te preguntó cómo estaban llevando la cuarentena, pero tienes parte de tu familia acá, ¿no? ¿Tu mamá está aquí? Sí, mi mamá está ahí en Venezuela, está ahorita en la casa con su hermano, con su hermana, con mis tíos, con los sobrinos. Están todos en la casa guardados. A unos amigos míos ayudándole ahí en todo. Y ahí está, tranquilo, gracias a Dios. Mira, tú eres muy cercano a tu mamá. De hecho, la señora Gilda, que le mandamos un beso y un abrazo, que le queremos muchísimo, viaja con mucha regularidad a Estados Unidos. Y una de las cosas que más extraño de tu mamá es la comida, ¿cierto? ¿Cómo estás haciendo con las arepas cabimeras? Mira, no lo he hecho más. De verdad que sí, hace falta. ¿Cómo es una arepa cabimera? Dile a la gente, yo nunca me he comido una arepa cabimera. Arepa frita, eso lo ponen de todo. Todo lo que puedan conseguir en la nevera. Todo, todo. Cuando digo todo esto, de ensaladas, de carne, de pollo, de tajadas, de todo lo que le puedan poner. ¿Y lo vuelven a freír? Ajá, y la vuelven a freír. Sanita, ¿no? La comías. ¿Esa la comes después de los huevos? Antes. Porque, ¿sabes que uno mientras más pasan los años, más rápido uno se engorda? Así que ahora es de vez en cuando. Ya no tengo... Tienes que tomártela con calma, Salvador. Erika, yo hablaba de tu mami. ¿Tú me estás escuchando bien? Sí. Yo me escucho con un poquito de eco. No, yo no. No sé si la gente me está escuchando bien. Ok. ¿Tú sabes que, para contarle un poco a la gente, Salvador es muy cercano a su mami, también a su abuela. Que entre los dos lo criaron, ahí en la bocaína. Y tu primer trabajo, ¿cuál fue, Salvador? Cuéntale a la gente. Ellos lo saben. ¿No? Yo era colector de camionetas. Trabajé de todo un poquito. Ajá, pero el primero fue colector. A uno le toca así, con trece años. A uno le toca de todo. Hacen mandados, recoges cosas. Miren quien se acaba de conectar. Mándale un saludo. Lo acabo de ver aquí a Carlos Carrasco. Sí, él está. Salud, hermanito. Carlos Carrasco. Mira, nos encantaría también conversar con él, ¿no? Una historia increíble, la de Carlos Carrasco. Soy un guerrero. Soy un guerrero. Vamos a contactarte ya, Carlos. Mira, ajá, eras colector. Tú sabes que yo tengo un compromiso aquí, ¿no? Con la gente. Obviamente tú dices, no, eso se sabía. ¿Pero qué ruta cubría? ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo no lo sé. Yo nunca te he escuchado decirlo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Con el centro, Martín Tobago, Doña Bolívar, Guanaguas, Concebalo, 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 Concebalo. Concaína. Concaína. ¿Así la decías? Así lo decía. Así lo decía. No, pero con ese ánimo yo no creo, Salvador. Ven acá, si yo estuviese en la parada y tú agarras con ese ánimo y me dices, no, yo espero la otra camionetita. Ahí te monto, te monto, te monto, te monto, te monto, te monto, te monto. Yo, 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 a ver, a ver si me escucho bien, porque yo tengo, a ver, ahora sí. Era yo que tenía yo un eco. Mira, este, fuiste colector y al mismo tiempo ya estabas jugando pelota. Sí, sí. La pelota estoy jugando desde hace unos cuatro años y en verdad, bueno, eso ha sido una de las mejores cosas que ha pasado en mi vida. Aparte que estudié bastante, me gradué a los 15 años de bachiller porque mi mamá era brava con los estudios y tuve que graduarme para poder jugar pelotito. Oye, Salvador, tú sabes que eso es una particularidad en los peloteros y en los deportistas en general. Pocos logran terminar el colegio, pocos logran sacar el título de bachiller. Primero, porque no es sencillo. Segundo, porque a veces hay situaciones económicas o familiares que se les hace más difíciles, ¿no? Pero tu caso fue así, tu caso fue complejo, tu caso fue difícil. En tu caso, tu mamá trabajaba muchísimo y ya tú, bueno, estabas trabajando también desde muy chiquito. Y sin embargo, lo de los estudios nunca fue, quizás en algún momento pudo haber sido más fácil, bueno, Salvador, ayúdanos de trabajar y ya. Y porque la casa está complicada aquí llegar a fin de mes y tu mamá siempre insistió en que tú tuvieses un título. Yo digo que para todo había tiempo. Mi mamá se iba a la cena, me iban a conmigo y que yo iba a entrenar hasta las 12. Después llegaba a la casa. Me iba a estudiar, salía a las 6. Y después trabajaba de 6 a 8, de 6 a 8 y medio en la camionetica con el señor Luis Arnaldo. Fue la segunda persona que mi mamá tuvo después de mi papá. Y de verdad que le agradezco todas las cosas que él hizo por mí. Y tenerlo ahí, ese apoyo que él me dio, de verdad que fue bastante importante. ¿Qué otro trabajo tuviste, Salvador, desde chiquito? Yo vendía CD. ¿Ah, sí? ¿Cuál era el que más se te vendía? Vallenato. Vivía en la zona sur de Valencia, imagínate. Claro. ¿Vivía cerca del estadio? ¿El estadio es...? No, no. Dejóse de verlo, pero no. Vivía un poquito respirado, en la boca. ¿Ven acá? Vallenato, ¿qué era? Vino Medoro, Los Diablitos. Se escuchaban en los cortavienos, como le decían antes. O todavía le dicen así. Mira, eso, como te digo, es una historia súper interesante porque tú estás consciente, Salvador, que tú al momento te compartes este tipo de cosas, hay gente que te está leyendo que dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo puedo echarle tichón a esto y puedo llegar un día a ser grande liga. Mira, en verdad que sí. Los sueños tan básicos son realidad. Y yo creo que la historia que hice con Guillermo la tuvo después de eso que hicimos en la bocadina para que la gente viera de dónde iba. En verdad que el que quiere puede, tiene que concentrarse, pedirle mucho adiós, hacer las cosas bien. Yo creo que de verdad si tienes un sueño anda por él y lógralo, no te canse, no te rinda, no digas, yo no tengo suerte, sino que tú hagas lucha para que lo puedas lograr. Cuando estabas pequeño o quizás cuando estabas por firmar que había algo de presión, porque ya me imagino que te habían visto las características, decían, bueno, Salvador puede firmar, ¿en algún momento se te hizo difícil decir como, mira, yo no sé si esto sea algo que realmente yo pueda lograr, entendiendo que solamente el 1 o 2% llega a grande gil? O sea que se me hizo un poquito complicado porque yo pasé julio 2, yo firmé en septiembre del 26 y la gente, en verdad, los prospectos, como dicen, son julio 2 y se me pasó a uno los meses y mi mamá me decía, bueno, hijo, si no sigue estudiando, pues tranquilo. Y en verdad, en septiembre en London Stadium, el estadio fue de Kansas City, me dio la oportunidad, me dio, le gusté para la organización y gracias a ella, aquí estoy. ¿Qué hubieses estudiado? Educación física, será, porque me gusta el límite, porque me gusta el deporte. Pero eras buen estudiante, no era nada más que llegaras con el título de vacío, sino que tenías que sacar buenas notas. 17, 17 para arriba, porque si llegaba con 15 iba asustado, saqué 15 una vez y iba asustado y los panas míos con 10 iban contentos. ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía Gilda? Si llegabas con un 12. No, no salía, no me llevaba para el estadio, no jugaba pelota, 17 para arriba. 17 para arriba, bueno, para que escuchen, no, esto no es nada sencillo. Mira, Salvador, bueno, como todos ustedes saben, es, bueno, el mejor Ketcher que hemos tenido en el país. Aquí se están poniendo muchísimos fanáticos que es el mejor Ketcher en todas las grandes ligas, la gente se extraña muchísimo, pero Salvador se destaca en otros deportes. Hay un récord que yo creo que es hasta mejor del que tienes como grandes ligas, de cualquiera que revisemos en toda tu página de numeritos, y es en otro deporte, Salvador, en el cual nadie ve luz contigo. A Guillermo lo tienes seco, en cero. ¿Cuál es? En ping pong. En ping pong. Y en FIFA también. Eres buenísimo. Y en FIFA también. Eres buenísimo jugando ping pong, me dice Guille. Sí, sí, bueno, van como 100 partidas a cero. Y no está exagerando, esto es verdad, van como 100 partidas a cero. Exacto. ¿Quién te ha ganado en ping pong de los que tienes ahí cerca? ¿Nadie? Nadie. En verdad, en verdad, juego ping pong, sí juego. Sí me gusta. Modestia aparte, Salvador, Sí me gusta el ping pong y me gusta también de pequeño. y le meto un poquito y le meto un poquito de ping pong a veces. ¿Sí? ¿Cómo es eso? O sea, mis jugaditas y mis tomas. Ah, y que no es aprovecharse, ahí eso te iba a decir, que no es aprovecharse nada más el tamaño porque tú alcanzas muchísimo en la mesa de ping pong. Si no es el, o sea, ya es un pro. Me ayudan los brazos y la broma, la mano, los largos y todo eso. Y en FIFA también, los tienes, los tienes ahí contigo. Estamos ahí empatados. Sí. Le va mejor. Mira, esa es parte de las distracciones que ustedes tienen, ¿no? Porque, bueno, paralelo que estás todo el día jugando a béisbol o en el, bueno, cuando, cuando esto todo se calme, pues volverás a tu rutina. Por favor, Dios, por favor. Ahí está pegando gritos de afuera, Guillem. Yo no sé qué está. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está pegando gritos. Lo cierto es que, bueno, yo no sé, ando por allá afuera, pero yo estoy diciendo que es mentira, pero yo sé que en el ping pong sí es verdad, que no te ha ganado ni una. Tú sabes eso. La certifico. Yo sé. Mira, cuando se acaban los juegos, en parte de las distracciones, bueno, puedes jugar FIFA, puedes jugar tu partidita de ping pong, pero eres de esos que se acaba el juego y sigues hablando del juego. O sea, te llevas el trabajo para el carro, para la casa. Bueno, yo creo que no al carro, no a la casa, ya, pero sí en el mismo club. Hablamos más cuando, cuando se pierde, un acero, por una carrera, algo así cerrado, una jugada, sí hablamos entre los coloteros, ahí mismo, pero, este, una vez que ya salgo del estadio, ya, ya sí, todo pasó, y al día siguiente, otro día nuevo, y ya, pero sí hablamos, sí, yo creo que, o sea, es mi trabajo, y, y, y me importa, ¿me entiendes? entonces, para no tratar de hacer lo mismo el día siguiente, porque una temporada bastante larga, uno se concentra y, y habla un poquito de lo que pasó, si es malo, si es bueno, sabe que uno celebra y no, y no se habla mucho. ¿Vuelves a ver la jugada, Salvador? ¿Vuelves a ver la, la, la jugada que has hecho? Especialmente los honrones. O sea, ni siquiera cuando sacas a alguien en segunda, sino los honrones. Los honrones, yo creo. ¿En serio? ¿Te da más satisfacción eso? Llego a la casa y pongo el, el, el canal de MOV, y veo los, los, los highlights, todas esas cosas. ¿Cuántas veces ves el honrón? La noche que, que haces. Nada, como una hora. Lo que pasa es que, por las redes sociales, etiquetan a mucha gente, y cada vez que uno se mete en el íntegro, la punta sale. La punta sale, ¿me entiendes? Y eso, yo no voy a ver un ponche, imagínate. O no voy a ver el último out que vi en la Serie Mundial. ¿Para qué? Solo que me da tristeza. Oye, tú sabes, eso, eso, eso te lo iba a preguntar. Tú pasaste de ser el último out, en la Serie Mundial, a ganarla, y a ser el MVP. MVP. O sea, la vida hoy está así, y después está así. Por eso uno nunca se debe, de soltar de Dios. De verdad. Él sabe, o sea, lo mal que me sentí ese día, cuando fue el último out, algo que no había pasado en Casa Serie por 30 años, y que yo fuera el último out, imagínate, cómo estaba yo después de ese juego. Y triste, apagué el televisor, apagué el teléfono, no quería saber de nadie, pero mira, al año siguiente, gracias a ellos, ganamos, fuimos campeones, y Dios me premió con el MVP de la Serie Mundial. ¿Qué pasa por lo menos cuando llegas y no tienes el mejor juego ese día, no? Una temporada cualquiera. Gaby, te habla, no te habla, te deja tranquilo un ratito, ¿cómo reaccionas? Se está riendo, ni me habla, de broma ola, mi amor. Y ya, y avísame cuando se te pase. Claro, eso es como, la gente tiene que entender que aparte, que esto es un juego, este es mi trabajo. Si lo hago mal, ¿a quién le gusta hacerlo mal en el trabajo? A nadie, ¿entiendes? Si lo hago mal, te pueden botar, te pueden sacar del equipo, entonces uno se consienta en hacer las cosas bien. No, que es un juego, que mañana es otro día, pero, o sea, es diferente. La gente a veces, no, que hay personas peores, lo entienden, y es verdad, pero este es mi trabajo, esta es la manera que yo mantengo a mi familia, ¿entiendes? Mira, dice, aquí la gente está preguntando, esto está bueno, dice que quién es tu mejor compañero en Kansas City, que quién ha sido tu mejor compañero en todos los años que tiene en Kansas City, tú sí tienes más amistad. Tengo americanos, tengo paisanos, al lado de mi loco, que por siete años, que tengo tremendo aprecio, compadre, a su familia, de verdad que sí, Erick Hosmer, Mustaka, Lorenzo Kane, Omar Infante. Pero la mayoría ya no está, de lo que estás nombrando. Ahorita queda el Danny Doff y yo, del año que quedamos campeón, ¿verdad? y de verdad sí, todavía no es que fueron, es que si no, si seguimos siendo, porque seguimos en comunicación, seguimos hablando, nos mandamos nuestros mensajitos, nos vemos, y eso es, eso es bonito. Otra pregunta que la gente también ha hecho mucho, Salvador, bueno, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y cómo va a ser la reprogramación de los eventos, pero para el 2021 estaba pautado, o está pautado todavía el Clásico Mundial de Béisbol, de hecho mira la gorra que llevas puesta en estos momentos, para los béisbolistas que si no está el Clásico, representar al país es complicado, para ustedes, bueno, siempre ha sido un orgullo vestir la camisa de Venezuela, pero a ver, con el Clásico pasa algo particular, porque has hecho bastante hincapié muchas veces, en que este es tu trabajo y así tú mantienes a tu familia, ir al Clásico a veces representa un riesgo, ¿no? ¿A ti te sucedió? Sí, a mí me sucedió y iba a hablar de eso, la gente a lo mejor pensará que ellos toman eso de burla, que no les duele, en verdad nos duele, ustedes no saben las reuniones, perdón, que pasan allá adentro, la gente, los fanáticos, lo que ven son las tres horas del juego, yo sé que las cosas no han salido bien a Venezuela, los últimos dos Clásicos, pero salió un, este, un animador, yo le digo payaso, porque para mí fue un payaso, en decir que los peloteros no toman eso en serio, que los peloteros son unos borrachos, que estos son unos mongólicos y tal, que no les duele la camiseta, me recuerdo el nombre, porque en verdad, si vimos la entrevista que hizo, y eso no es así, es que en verdad no importa, en verdad que la camisa, de Venezuela, nosotros le queremos traer un campeonato a ellos, ¿verdad? Pero a veces las cosas no salen bien, eso es mentira que andamos tomando, que andamos por ahí, ¿entiendes? Entonces, en verdad, si tengo la oportunidad, si me escogen, si me dicen para ir, aunque sea, llévales agua, abriendo, nada más de estar ahí, representar a Venezuela, para mí eso es muy importante, y eso lo saben gente como Miguel Cabrera, como usted y Hernández, que siempre están en el clásico, ¿entiendes? No sé, eso es lo que nos entiende la gente, nosotros damos el 100%, el 100% no es ganar y perder, ganar siempre, tú puedes dar 100% y perder. Claro, y porque también ahí entran muchos factores, en el caso de Venezuela, esto lo hemos hablado hasta el cansancio, yo creo que todo lo que llamamos es el béisbol, yo no le encuentro explicación, porque el clásico no se nos da, nos cuesta, las cosas no han salido, en el primer clásico pasaron cosas, mira, palabra cierta, se fue la luz aquí, pero seguimos, pasaron cosas como por ejemplo, que a Omar Vizquel se le metieron una pelota dentro de la camisa, algo que no pasa nunca, es inexplicable, ¿verdad Salvador? Sí, también es una época que en verdad, no te voy a decir que estamos ready, pero sí nos cuesta, estamos acostumbrados a que la temporada, en abril, no anto el mes de marzo para ponernos ready, hay gente que está en playoff, que termina, que nada más tiene un medio, otra vez a practicar y a jugar y todas esas cosas, ¿entiendes? Pero no, en verdad, créanme, fanático, que le damos al 100% todo lo que, cada vez que vamos a jugar clásico, mira, ahí está Henderson Álvarez, compadre, eso es lo que está diciendo, que está Henderson va a estar en estos días también en un live, también lo van a entrevistar, oye, Henderson estaba haciendo algo bien interesante antes de este parón, buscando él la oportunidad de volver a las grandes ligas, ¿no? mostrándose el mismo mensaje, aquí es Dona, y ha trabajado como en verdad compadre, le ha echado bastante bichón. Ojalá sea así, bueno, vamos a esperar a ver cómo, qué sucede esto, mira, por eso que hablabas del clásico, ¿cuándo tú crees, Salvador? Porque esto, este calendario uno lo ha armado en su cabeza mil veces, ¿y qué otro momento puede ser el ideal para que exista un clásico mundial? Yo creo que en cada momento, como lo tienen ellos cada cuatro años, yo creo que vamos a dar lo más que tengamos para tratar de ganar y hacer las cosas de la mejor manera, y llevarles a Venezuela que todo el mundo sabe cómo es el país de nosotros, esto no es mentira, y esa felicidad porque sabemos que le gusta la pelota. Claro. Pero tiene que ser en marzo, o sea, no hay otro mes para hacerlo. Tiene que ser en marzo, no sé qué vaya a pasar después de todo este problema que está pasando con el 2019, pero eso tiene que ser en marzo, para mí en marzo, después de la temporada, después de los play-offs. O sea, pero creo que no han jugado 274 juegos si llegan a la serie mundial, eso es el gaste, eso no queda, no vayan a pensar que eso es fácil, uno llega a las 12 del mediodía, pasaría las 12 de la noche desde un estadio, ¿entiendes?, por siete meses, y no me estoy quejando de la pelota, porque lo vamos a hacer, me gusta hacerlo, pero que hay gente que en verdad no sabe qué es lo que pasa por el terreno. Hay dos mitos, yo creo que con el tema del béisbol, que quizás no es lo que más se muestra, y por eso la gente lo desconoce. Uno, la hora que ustedes llegan, la cantidad de horas que pasan en el estadio, y que son muchas más del tiempo de juego, y la otra, es que una vez que firmas, estás hecho, listo, porque ligas menores es durísimo. Eso es lo que la gente no sabe, mira, y tuve un consejo para los muchachos, que están buscando firmas, cuando uno firma, uno piensa que ya tienen la liga, y eso no es así, eso nos pasa a todos, porque así pensaba yo. Cuando tú firmas, es un medio pasito que estamos dando, a todo el recorrido que nos queda. Son por lo menos, seis ligas, hay ligas que no sabes con quién te vas a quedar, si la gente no te quiere agarrar. Nosotros compramos un carro fúnebre, eso no lo sabe mucha gente, en la clase A, en el 2009, en la clase A media, y nos llevaron siete, ocho por hotel, tuvimos que comprar un carro de esos, viejo, ¿en un carro fúnebre? usado viejo, y nos tocaba cuatro atrás, porque eran los más jóvenes, bebí en un apartamentico pequeño, de dos personas, ocho, a mí por ser joven, me tocaba en la cocina. ¿Dormías en la cocina? En la cocina, en un colchón inflable. Entonces, no es nada más firmar, ojo, a que le dan siete millones, ocho millones, cinco millones de firmas, que lo aprovechan máximo, para que no pase esos trabajos, y pueda llegar a la gran amiga, porque es el sueño de todos. Pero a los que no, a los que no dan treinta, quince, cinco, diez, esos son los que tienen que en verdad, ponerle bastante. Mira, otra de las preguntas que se le ha enterado, es que si siempre fuiste receptor, ¿qué posición jugabas antes? Tercer y se arrestó. Tercer y se arrestó. Cuando tenía quince años, estaba grande, cuando tenía quince años, Orlando Stevens me fue a ver detallado, y me dijo que trabajar un año como que hecho, que me venía a ver, y comencé a quechar los quince años. ¿Qué cuánto marca el cronómetro, lanzando para segunda? Uno, siete, dos, uno, siete, ocho. La otra pregunta también, bueno, la gente te dejó mucho, pero estoy tratando de resumirla, ¿con cuál lanzador te has sentido más cómodo, y por qué? De mi equipo, o de un juego de estrellas, o... No, bueno, suéltalo. Para mí fue Mariano Rivera, Mariano Rivera, que echaba a Mariano, de verdad que fue súper fácil, súper fácil. Usted es el último catcher de Mariano en un juego de las estrellas. En un juego de las estrellas, sí. Bueno, Mariano, además, eh, para ti, en ese momento, ¿qué pensaste, no? Eh, que es sinífico, yo creo que él tiene como un aura, transmite algo tan, tan increíble, una vez tuve la oportunidad de entrevistarlo, y uno no sabía si hablar, si no hablar, tú lo... Mariano irradia tanto, y además un caballero, Salvador, un caballero. Tremenda persona, eso es verdad, tremenda persona. Eh, tuve la oportunidad de estar con él en dos juegos de estrellas, y de verdad, fue algo increíble, de verdad que compartí con él, con el de Jire, con el de Jire, con todos esos caballos, en verdad que, es algo bonito que nunca voy a olvidar. Mira, Salvador, tú sabes que, yo me pongo a pensar, ¿no? He estado jugando pelota, en algún momento dijiste, la gente empezó a ver, Salvador, mira, bueno, va a firmar. Ok, siguió, mira, Salvador, bueno, sí, ahí lo tenemos, está en Ligas Menores, mira, Salvador, vaya a Grandes Ligas. Hoy en día, no solamente es que llegaste a Grandes Ligas, sino que además tienes cinco guantes de oro, y contando, tienes seis juegos de estrellas, tienes un MVP de la Serie Mundial, tienes un anillo de la Serie Mundial, pero más allá de eso, tienes dos bates de plata. Pero más allá de eso, cuando tú te pones a ver, en la historia completa, de todas las Grandes Ligas, eres el séptimo catcher, con más guantes de oro. En esa lista la lidera el Pots, y luego viene Johnny Bench, nada más y nada menos estos dos que te he nombrado. Pero Salvador, yo sé que es muy pronto, porque carrera te queda y mucho, Salvador, tú estás dejando números para ir al Salón de la Fama. Amén. Mira, sí, yo creo que ya después que tú te ganas todos esos premios que tú dijiste, si lo digo, a lo mejor la gente se pone bravo, este sí es creído, pero bueno, esos están ahí, los premios. Para eso estamos nosotros. Claro, yo creo que ya uno piensa en eso, puede ser el trabajo, puede ser tantas cosas en video, yo creo que a todos los peloteros que estamos en la Liga, nos gustaría ser parte del Salón de la Fama, ese sería el top, ese sería ya lo máximo, para que tú dejes tu carrera al máximo, lo más arriba, y para eso, imagínate, es otro sueño más, ¿por qué no? ¿Por qué no pensas en eso? Si hay posibilidades, y a seguir poniéndole ahí y jugando duro para ver qué pasa. Mira, nos quedan 10 minutos, pero antes, vamos a aterrizar un poquito en la Liga Nacional, es muy profesional, si no me van a guindar los fanáticos. Bueno, de la Guaira, la gente es feliz, de la Guaira, viniste para acá, de hecho, ahí viene nuestro primer acercamiento a Salvador, estábamos en Maracaibo, un sol, pero fuerte, fuerte, una chinita, y yo estaba con el micrófono, aquí la balita, el iPad, que no era la triste, no te la iba a hacer a ti, ¿de acuerdo? Estaba jalando la silla, porque en ese momento, los demás muchachos se habían ocupado, y Salvador, ojo, ya grande, el límite, salió el dog out, ayudarme a mí, Adriana Donge, estábamos las dos ahí, y yo, no sé si te acuerdas, yo te dije, ¿sabes qué? Esto es familia, lo que tú acabas de decir, esto es crianza, esto es casa, esto es hogar, ¿no? Y luego, bueno, pude conocer a tu mamá y todo, y lo que hizo fue corroborar eso, pero ven acá, tú te metiste en un paquete con el fanático de los tiburones de la Guayra, cuando dijiste que querías jugar para los navegantes del Barallanes, ¿qué pasó ahí, Salvador? Hay muchos problemas, ¿qué pasó? Eso no es nada con los fanáticos, eso no es nada con los peloteros de la Guayra, todos son mi hermano, todos son amigos míos.